Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017 La identidad y la alteridad son conceptos relativos a una categoría más amplia, la diversidad. La diversidad es una característica universal en el ámbito de lo viviente y de lo inerte. La vida, los seres vivos son diversos, la creatividad de la naturaleza no tiene límites, los humanos constituyen una parte de la diversidad. Muchas gracias por haberme permitido y tener el honor de presentar este maravilloso libro, en esta, la más antigua de las ferias de México. En diciembre pasado se cumplieron 10 años de haberse creado un instrumento jurídico de talla internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy día no hay foro académico en que no se insista en que la Convención refleja el modelo social con que debe abordarse la discapacidad, modelo que supera y elimina el modelo médico rehabilitador. La Convención, se dice, muestra los avances en la comprensión de la discapacidad como un fenómeno social. No obstante, las evaluaciones realizadas como motivo de su décimo aniversario siguen mostrando avances mínimos. En el día a día de las personas con esta condición, la discriminación, la marginación y la pobreza son una constante. En este marco, el libro que hoy presentamos, Hacia una visión antropológica de la discapacidad, llama nuestra atención de una manera fuerte y quizás para algunos hasta exagerada, con su hipótesis principal planteada en la introducción y que nos dice, En la actualidad, la discapacidad se comprende con la misma visión mítica con que se abordó la monstruosidad desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. De entrada, el planteamiento es tan provocador que nos obliga a poner los pies sobre la Tierra para hacer un ejercicio de reflexión poco común. Los autores nos invitan a lo largo de sus capítulos a pensar en cómo se ha construido el conocimiento de la discapacidad a lo largo de la historia, es decir, cómo se ha procedido y qué ha pasado particularmente con la impulsión de las ciencias sociales sin abordar, concretado en el denominado y ampliamente difundido Modelo Social de la Discapacidad. Desde su óptica, en esta impulsión se han cometido errores y esos errores son de carácter epistemológico, es decir, son errores relativos al conocimiento. Siguiendo este hilo conductor en la estructura del libro, encuentro en las argumentaciones aquí vertidas cuando menos dos grandes posibilidades de reflexión. La primera tiene que ver con un primer error en el análisis de la causalidad de la discapacidad. El modelo social ubica las causas de la discapacidad en una sociedad negando las causas biomédicas. En un libro publicado por Conapred casi al mismo tiempo que éste, titulado Nada de nosotros sin nosotros, se enfatiza que la discapacidad no está causada por las limitaciones de las personas, sino por el fracaso de la sociedad en suprimir las barreras y las restricciones que son las causantes de la incapacidad de las personas. Ante esto, los autores de esta visión antropológica son tajantes y nos dicen en la página 361, la discapacidad es un fenómeno complejo, no puede abordarse de manera fragmentada, no puede atribuirse causalidad médica ni causalidad social. Es por eso que a lo largo de los tres primeros capítulos la discapacidad es vista en su proyección multidimensional en dos grandes direcciones simultáneamente, como un proceso evolutivo individual dentro de un proceso evolutivo de la humanidad, en una constelación de relaciones entre dimensiones biológicas, sociales, culturales e ideológicas. La propuesta es recuperar como lámpara de biógenes los aspectos biomédicos que condicionan las limitaciones anatomofuncionales, el elemento ontológico dicen ellos, y ofrecer una solución de síntesis dialéctica entre el proceso individual que condiciona las limitaciones y el proceso social que las configura. Se trata, nos dicen en la página 88, de incorporar las nociones generales relacionadas con la salud, la enfermedad y en particular la discapacidad, como una condición dinámica interrelacionada entre el organismo, la historia individual de la persona y el entorno físico e histórico-social en el que se desenvuelve. Vamos a encontrar entonces que en su argumentación dan cuenta de cómo las premisas biomédicas han sido subestimadas, simplificadas y hasta tergiversadas para construir una concepción de la discapacidad eliminando el componente individual. Por ejemplo, atribuirle al diagnóstico médico la estigmatización. Dicen los autores en la página 403, los estigmas verdaderos carecen de base objetiva. Se refieren a una significación abstracta, por ejemplo, el hijo de un ladrón, los familiares del heredito. Para la sociedad, la sociedad puede estigmatizar, por ejemplo, las enfermedades contagiosas como la lepra o el SIDA, pero el diagnóstico en sí mismo no constituye el estigma. Así, la riqueza de estos capítulos radica en el minucioso análisis de los procesos y mecanismos que condicionan la génesis de los impedimentos anatomofuncionales y sus posibilidades de prevención desde una perspectiva evolutiva, poniendo énfasis en la infancia. No sólo porque, como reportan las estadísticas del INEGI del 2010, el 20% de las discapacidades tienen su origen en el nacimiento, sino porque para ellos existen, para los autores, existen limitaciones todavía presentes en las disciplinas médicas para conocer, registrar y atender el proceso discapacitante, al menos en tres aspectos. Uno, en la génesis, en los mecanismos por los que se configura a partir de las enfermedades materno-infantiles con especial atención a los factores de riesgo para el daño en la estructura y funciones del organismo en la etapa perinatal, en particular el daño neurológico por su alta incidencia en la estructuración de la discapacidad. Dos, una vez establecido el daño a las modificaciones y transformaciones del funcionamiento en el proceso de desarrollo, con especial atención a los mecanismos de reorganización y reequilibración y su potencial evolución para expresarse en funciones restrictivas, es decir, en impedimentos. Y tres, una vez establecidos los impedimentos que restringen el funcionamiento a los factores de riesgo potencialmente restrictivos para su participación. Con especial atención a los valores normativos, culturales, sociales e ideológicos que le imponen demandas, así como a los recursos disponibles en el entorno con que pueda o no responder a esas demandas. A resumidas cuentas, lo que plantean es que las disciplinas médicas todavía tienen un gran trabajo que aportar no sólo para explicar la dinámica evolutiva de la discapacidad, sino para ofrecer soluciones preventivas. Los autores de este libro, dicho sea de paso, han dedicado su vida a estos aportes y han generado un modelo de prevención de la discapacidad desde un pensar y un hacer interdisciplinario mostrado en estos tres primeros capítulos. Pero aún con todo lo que pueden ofrecer las ciencias médicas, reconocen que el enfoque biomédico es insuficiente para explicar el fenómeno de la discapacidad. Por tanto, existe un segundo error en su abordaje, y esa es la segunda posibilidad de reflexión que nos dan. El abordaje social, dice en la página 166, no contempla que la ciencia no ha desplazado completamente al pensamiento popular, y que por tanto, lo que se conoce como discapacidad en el devenir cotidiano proviene de construcciones parcialmente ciencia y parcialmente mito. Para los autores es necesario tomar en cuenta que, cito, en el desarrollo histórico del conocimiento de la discapacidad, se han combinado formas muy intrincadas los elementos empíricos con los de naturaleza simbólica. Y aquí es donde ubica la importancia de incorporar el saber antropológico en su doble vertiente biológica y cultural para ampliar el abanico de posibles soluciones a través de las nociones de evolución biológica, identidad, alteridad y liminalidad. Se postula, dicen los autores, que sólo la antropología puede ofrecer soluciones a problemas que la medicina y las ciencias sociales no han podido resolver. ¿A qué problemas se refieren? A aquellos relativos a la conciencia de la diversidad y por consecuencia a la conciencia de las necesidades diferenciadas de una multitud de congéneres, en este caso de personas con discapacidad. Esto me hizo recordar que trabajando como maestra de niños con discapacidad, una de las mamás de los niños tenía prácticamente pegadas las manos a los codos. No se desarrollaron sus brazos como se esperaba. Y en una ocasión en que pasábamos de una a la otra, uno de los niños se le encontró de frente. Era un chico de cinco años, seis, con autismo, que exclamó en su particular lenguaje, ¿Oh no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están sus manos? ¿Qué pasa con sus manos? ¿Oh no? Al leer estas líneas, me imaginé haciéndonos esa pregunta a lo largo de la historia. A eso nos invitan los otros tres capítulos de este libro, llevando ahora como lámpara de diógenes a la antropología para reivindicar y valorar la diversidad. La diversidad de base natural y la de naturaleza cultural, dicen los autores. Y nos explican, la variabilidad humana es muy compleja. Todo mundo reconoce que cada persona es diferente. Diversidad por género, por etnicidad, por edad, por cultura, por religión, por preferencias, etc. Hay conciencia de esa diversidad que puede incluso ser compatible con la construcción de identidades. Los mazatecos, la comunidad, lesbicoe, por ejemplo. Pero hay otras formas de diversidad que resultan extrañas y conforman la utilidad. Una de ellas se integra por la enfermedad, los impedimentos y la discapacidad. La conciencia de este tipo de diversidad está aún ausente de la cultura. Paradójicamente, dicen, las personas con discapacidad son miembros de una cultura de la que a vez no participan. Esta paradoja se explica, nos dicen, porque en la sociedad, por intuición, por cultura o lo que sea, hay normas tanto de especie como de grupo. Así la cultura productora de dichas normas, la cultura dominante, margina y aún elimina de la participación a quienes son diferentes y no cumplen las normas de corporeidad. Y de este modo, la discapacidad se establece sólo cuando se profundizan las diferencias entre los valores normativos socialmente establecidos y las formas específicas de interacción que entabla el sujeto con las diversas instancias. Para el caso de la discapacidad, nos recuerdan que los estándares o normas se derivaron de lo que las personas que no padecen enfermedades, trastornos, daños, impedimentos, realizan. La limitación o restricción expresa la discordancia entre el desempeño esperado y lo observado. Para dar cuenta de ello, los autores nos proponen el capítulo del monstruo humano, poniendo en juego las nociones antropológicas ya comentadas relativas al cuerpo humano normativo, culturalmente hablando, y su relación con el estigma y el estereotipo como reflejos de la intolerancia. Al leer la hipótesis, me pregunté por qué el monstruo, por qué una medida tan radical. En el desarrollo del capítulo, conformado por una extraordinaria iconografía, los autores responden, porque sus imágenes nos aprisionan y nos torturan, y se reciclan periódicamente bajo nuevas formas, como las imágenes de las personas con discapacidad a las que les atribuimos las mismas significaciones. Esto es posible, nos dicen, gracias al componente mítico de los conceptos culturales sobre la monstruosidad, el cual ha permanecido sin modificaciones sustanciales a través de los siglos y ahora se aplica la discapacidad. El monstruo, lo monstruoso, significa en la actualidad todo lo dominable, lo que produce horror, lo peligroso, lo gigantesco, lo muy feo, pero también lo desmesurado, como un extremo de algo, un monstruo de maldad, un monstruo del saber, pero al final de cuentas sigue siendo una excepción a las normas de cierto contexto. Así pues, utilizan la historia del monstruo como una estrategia epistemológica para entender la naturaleza y la mente humana, para descubrir las dificultades en el tránsito del pensamiento mítico al pensamiento racional, y nos hacen ver que mientras permanezca la visión mítica y no se constituya una conciencia colectiva de la condición humana, una noción de normalidad más amplia, las personas con discapacidad seguirán siendo integrantes y representantes de la alteridad radical. Es insuficiente el tiempo para dar cuenta de todo lo que contiene el libro y todas las implicaciones en términos de lo que le podemos sacar de provecho. Entre muchas cosas a mí me ha servido para comprender por qué en las discusiones que antecedieron a la Convención y que fueron muchas, a la hora de precisar a quién debe considerarse como persona con discapacidad, no se pudo eliminar el elemento biomédico, a pesar de las presiones para deslindarse de él. Al final quedó plasmado en el artículo 1, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. También en el preámbulo de la Convención se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y en esta obra encuentro que en el devenir histórico, la discapacidad ha sido prácticamente invisible para la historia como disciplina científica y la antropología se ha ocupado poco de ella. Vemos aquí que la experiencia de las personas con discapacidad se ha documentado desde el lado médico y desde la historia de la calidad y son esas visiones las que han dominado. Un proceder interdisciplinario que haga posible una evolución del concepto como conciencia de la diversidad y no solo como cambio de términos. Eso es lo que ponen sobre la mesa de la discusión los autores. Se conoce el nombre, como dice Gastón Bachelard, pero no se conoce aquello que se quiere nombrar o se conoce de manera insuficiente. Esta ha sido una preocupación constante en otros trabajos de los autores, el conocimiento al servicio de la conciencia, a una conciencia de los posibles. Leer este libro me ha servido para reafirmar la importancia del proceder interdisciplinario, la importancia de la educación especial y su necesaria contribución a la certificación de las necesidades de apoyo y la formulación de medidas personalizadas para que los niños con discapacidad puedan desarrollar al máximo sus talentos, su creatividad, sus actitudes, como dice el artículo 24 de la Convención. Efectivamente, la Convención nos ha posicionado en otro lugar, pero como dicen los autores en la página 379, corremos siempre el riesgo de regresarnos al terreno de la indefinición, de la abstracción. Si se desploman las antologías del problema, la perspectiva individual de la discapacidad, se desplazan las nociones a niveles de abstracción, en un ámbito donde ya no sean peligrosas lo que el mito le ha aportado. De manera que los procesos dejan de llamarse por su nombre y se les aplica a otros vacíos de significado. Capacidades diferentes es uno de los más comunes, por cierto, utilizados para entrar aquí a los periodistas, las personas con discapacidad diferentes tienen sus apoyos. O también diversidad funcional para obviar el tipo de discapacidad presente, o barreras para el aprendizaje y la participación, para evitar las etiquetas. Y entonces los maestros pensamos que hay que ser gestores para poner rampas, hacer periódicos murales o programas de radio para sensibilizar a la sociedad, y ya no atender a los alumnos, a los niños con discapacidad. Y si se atiende, ya no se sabe qué es lo que hay que atender. Se termina diciendo, la principal barrera de este niño es la sorrera, o su discapacidad intelectual de este otro. Regresamos al componente biomédico. Y retomo para terminar lo dicho en las últimas páginas. El conocimiento biomédico puede constituirse como un elemento, como un elemento importante para la formulación de preguntas y respuestas antropológicas, con una visión interdisciplinaria. Para ello nos proponen el caleidoscopio y el arco iris como dos metáforas con las que nos invitan a pensar a manera de esbozo, dicen ellos, cómo pueden interactuar las distintas ramas de la antropología con la medicina y otras ciencias como la ética, la educación o la cibernética, para inaugurar nuevos abordajes que permitan soluciones hasta ahora no planteadas. He ahí la fecundidad de esta obra. Muchas gracias. Bueno, pues... Esperamos a que vuelva. Esperamos a que... Paco, Paco. Bueno, como comentó la compañera que hizo a favor de hacer la presentación en un principio, pues yo me dedico a los temas de educación y eso es lo que yo trabajo. Entonces, a mí me ha sido como comenté muy útil este libro. Bueno, su complejidad es bastante evidente, lo van a ver cuando lea el edificio de los capítulos, pero pues yo los animo mucho a leerlo, ¿no? Pensé, dije, bueno, a lo mejor los tres primeros capítulos dicen, bueno, pues aquí es otra vez reestaurado el modelo médico y como que no hay que prestarles mucha atención. Pero creo yo que justamente esas son de las cosas que... de los aportes importantísimos que Carmelita y Mario han hecho junto con su equipo de trabajo a lo largo de estos años y que desde ahí han podido configurar un modelo en el que ven, pues con toda claridad, la participación necesaria de otras disciplinas, ¿no? Entonces, creo que por eso la metáfora del calendoscopio, ¿no? Un calendoscopio nos invita a inaugurar siempre a nuevas formas para ver y abordar este problema tan complejo y también, pues, desde luego las soluciones que he visto que lo más importante yo creo también de mi estimada. Pues muchas gracias y lo quiero. Muchas gracias, doctora Clara. Y ahora sí le damos la palabra al doctor José Luis Ramos, es médico con especialidad en ginecología y obstetricia en medicina materno-cetal, miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y coeditor asociado en la obstetricia de la revista Ginecología y Obstetricia de México. Doctor, muchas gracias y suelo a la hora. Bueno, digo, disculpas, pero no fue bien, sino también. Bueno, primero quiero decirles que para mí es un privilegio y un gran deleite que me haya invitado los sectores de Ginecología a esta presentación. Hace algunas semanas Mario me habló por teléfono para invitarme a consultar el libro y le pregunté el motivo, me dijo que por mi afición a la historia. Bueno, sí puedo decir que soy aficionado a la historia, pero de una parte muy especial que es el descubrimiento de México y se puede decir que yo me digo que soy fan de Aristóbal Colón. Para entrar en detalle, diré que los autores de una manera oportuna y enriquecedora miraron hacia atrás, hacia los tiempos antiguos, reflexionando y haciéndonos reflexionar sobre nuestros antepasados por el rubro de la discapacidad, transitando por la enfermedad, accidente o situación que afectan al ser humano, que llevan a la muerte, pero también dejan secuelas, es un motivo de esto. Los grandes ejemplos, los grandes ejemplos escasean en este sentido y hay que ir a buscarlos en el mundo del pasado, en ocasión de la belleza, como esta imagen, aparece y la realidad se nos hace menos aparente, menos monstruosa. Como lo que han creado María del Carmen y María, podemos decir que con los movimientos de todas las épocas han tratado de componer una aprenta con bastante fascinación y belleza. De igual manera que todos los conceptos y ejemplos de belleza de la antigua Grecia pudieron formar una sola y hermosa. El libro está auspiciado por la Universidad, va a ser así, autónoma metropolitana, que en su logo dice casa abierta al tiempo, hermosa alegría que coincide precisamente por el tiempo que tengo asignado, va a ser difícil de todo, solo van a venir a dos capítulos que tienen que ver con mi especialidad, pero en forma subcinta. El capítulo La perspectiva histórica de la humanidad y mentalidad materna infantil, los autores nos llevan de la mano, por el término de la historia y sus conceptos a reflexionar en algunos aspectos sobre los fríos números y tasas de estos fenómenos, así que hincapié en los seres humanos que al sobrevivir quedan con secuelas, con un porcentaje difícil de calcular, pero tan importante que representan millones de personas afectadas en México y en todo el mundo. Permítanme, así, hacer una acotación que es importante. Se sabe que el periodo reproductivo es donde más seres humanos se puede. En este esquema de esperó, vemos que desde la fecundación de sí cuando se une el logo y el espermatozoide, 30% aproximadamente se malogran antes de la implantación. Otro 30% se pierde después de la implantación y antes que se diagnostique el embarazo, clínicamente llamados abortos tempranos o abortos preclínicos. Como abortos clínicos, espontáneos, porque hay los inducidos, obviamente, suceden entre las 12 y el 14%. Las muertes petales, o sea, los que se mueren entre las 20 semanas y el nacimiento, se presentan entre el punto 7 y el punto 9, y las muertes neonatales, desde el nacimiento a los 28 días de vida, contribuyen con el 1.4 al 1.9%. Si sumamos los dos tipos de abortos, preclínicos y clínicos, y las muertes petales y neonatales, son casi 50% de pérdidas. Y si sumamos el 30% de las 3 implantaciones, que este es un número más estupuesto, porque es difícil de comprobar, pues se acuerdan más del 75%. En cuanto a la mortalidad materna, podemos decir que para la mujer, tener hijos es darse a sí mismo. Hasta hace poco, muy poco tiempo, 70, 80 años, ¿cuántas mujeres morían de las temidas, derribles y asesinas, pierdes coliterales? Y siguen muriendo por un número considerable de la troceña y la hemorragia. ¿Cuántas tragedias a lo largo de la prehistoria y de la historia no hay estadísticas posibles y capaces de contar tantas mujeres caídas en esos sus campos de batalla? Ser mujer era dar la vida a un ser, ser al que querrían más que a nada y que a veces era provocador de la muerte de su propia madre. Los autores, con una visión antropológica y social, nos señalan que al faltar la madre en un hogar, los hijos que quedan sin la principal figura familiar sufren una serie de circunstancias que los llevan a tener signos de discapacidad, si no discapacidad física o mental, que algunos sí social o del handicap en contra, como lo ha señalado el Instituto Internacional. En el capítulo del monstruo humano nos señalan los autores que se anotan pequeños fragmentos de la historia de la humanidad porque son imágenes que nos aprisionan y nos torturan como las imágenes de la discapacidad y de los discapacitados. Yo voy solo a tomar algunos de esos fragmentos de la historia de estos seres, pero solo de los humanos porque ahí se describen de animales tanto terrestres como marinos o voladores, pero estos no tienen nada que ver con la discapacidad. Uno de los libros, sí, por favor, que señalan y divulgan a los monstruos en la edad media que fue de Beth Senos, es igual que el que Marco Polo, es el libro de las maravillas de John Marley, un viajero inglés, se supone, o físico, que no podía haber sido médico. Se sabe que Cristóbal Colón leyó el libro y hay quienes aseguran que las reflexiones de este tal John, que aparentemente no existió, influyó en el joven Cristóbal Colón en la posibilidad de su circunnavejar. Se describen seres sin cabeza con la cara en medio de los pechos y así mismo otras criaturas como la que se ven aquí. Y el que tiene agrandado el pie, sí, por favor, bien puede recordar algún tipo de anomalías como la de este niño hindú que tiene un pie enorme. El concepto de andrófilo y armáforo que muchas veces se juntan y confunden ha sido relatado por Platón y Oxautos y se representan como se ven aquí. Se describen que podían caminar hacia uno o otro lado, en cuatro patas, en dos patas, etc. Pero la imagen de este tipo de seres más famosa y más hermosa además es la hermafroeta durmiente que se encuentra en la galería porque es en Roma y que es una copia del estilo griego en él. Y que posteriormente el colchón de Margo de Carrara se hizo posteriormente por bendición del dueño de esa galería que fue un cardenal. La que se dice, por favor, en la mitología griega nos señala la existencia de monstruos y esperpétulos recordando que Urano y Gea tienen varios hijos monstruosos, tres cíclopes con un solo ojo central, tres de centí... La palabra de la palabra está difícil de prolongar pero centímanos, lo entendemos mejor, con cincuenta cabezas y cien manos es lo que quieren decir. Y los gigantes o titanes y otros normales. ¿Sería este tipo de seres o dioses solo producto de la imaginación de los que inventaron la mitología de Gea o se inspiraron en la realidad? La que sigue. Este es un cíclope en un grabado de Erasmus con la fecha que ahí ven. La que sigue. Y este es un bebé recién nacido con esta transformación. O bien, el cien manos podría haber sido algo así como cianesis de triates o inclusive de quíntocles que los hay reportados en los anales de la medicina. Las diversas emociones que el monstruo despertaba en el ser humano eran y son principalmente horror, placer y repugnancia. Con relación al placer encontramos la exhibición del monstruo en este cuadro del circo que es muy famoso por este pintor francés. Hoy, la que sigue, nos puede parecer intestable la exposición con fines lucrativos de una persona con alguna discapacidad. Pero la exhibición no solo era la mejor forma de vida del ser catalogado como monstruoso, la que sigue, sino también la única que le permitía vivir dignamente y en ocasiones a su familia, aunque ello perjudicara su condición de valoración social. Los siameses, la que sigue, por favor, más famosos son estos que así se les llamó precisamente por ellos que nacieron en Sian, hoy en Tailandia. Muy jóvenes fueron inclusive el emperador los mandó matar pero la mamá no los ocultó y también ella favoreció que ellos estaban unidos como se ve ahí una de las figuras que en el tórax compartían el hígado. Entonces hizo que se moviera para que fuera más elástico y entonces tenían bastante actividad y se reportó en el circo se hacían maromas por separado y era un espectáculo. Ellos se fueron a los Estados Unidos y trabajaron en ese hermoso circo que fue muy famoso en Sueco que estamos hablando de fines de los 800 y 900 y si bien ellos mueren a los 62 años primero algunas leyendas dicen que era alcohólico otros dicen que no quizás no estaba ahí. Entonces lo que sí sé es que mueren y habían dicho que al morirse podían separarlos no podían separarlos por compartir o sea compartir el hígado y es difícil en aquellos tiempos inclusive sin rayos X están empezando los rayos X era difícil pero interesante que se muere se muere ya y entonces le dicen los médicos que lo pueden operar para hacer pero él no lo acepta y entonces se mueren a las 3 horas si si bien algunas personas con defectos no se exhibían en la España de de el IV el famoso pintor Diego Velázquez con su más importante obra para mí que es se ve ahí una enana que está separado acá en la enana conroclásico y él también pintó otras otras veces pero por el tiempo no los me pita otro pintor de esa época es Juan Carrero de Miranda que pintó a la monstra vestida y desnuda era una niña Eugenia Martínez Vallejo que tenía una obesidad mórbida y murió joven antes de los 20 años precisamente por la gran obesidad así como la realidad ha inspirado a la mitología y al arte también podemos ver como el arte puede influir en otro artista o en otro arte en esta obra de Hans Goldman el joven pudo haber inspirado a nuestro José Guadalupe Posadas aunque él nunca salió de México se ha dicho que lo vio en el taller de Jean Charleau pintor francés nacido en París que vivió en la ciudad de México en esa época y que además él fue el que escribe el libro de Mancilla el otro caricaturista de la época donde competía en los abacios otro caso podría ser este de un de los amantes de un maestro anónimo de alto ritmo que a decir de la crónica la que sigue inspiró a esta película de zombies de 1989 para terminar la que sigue les debo decir que lo que me ha quedado a leer este libro es la propuesta de los autores de que exista un diálogo entre disciplinas como debe ser entre la antropología y la medicina del contacto íntimo de dos formas de conocimiento la que sigue nacerá una nueva forma que iluminará el mundo con una luz diferente una propiedad emergente como producto de la confluencia de saberes el diálogo entre disciplinas la que sigue es casi siempre una mera aspiración ni la arrogancia ni el desprecio por la prueba de la experiencia o del método científico nos abrirán las puertas de un ejercicio articulado de nuestras profesiones cuando la medicina se convierte en biología se disfraza de ciencia se desnaturaliza se hace cruel y ciega cuando la medicina basada en evidencias que ahora está de moda se transforma en la aceptación dogmática de un credo estadístico que contradice sus propios fundamentos todos los que en un caso la vida se convierte en puro mecanismo biológico en el otro la existencia es sobreinterpretada bajo el peso de las mismas y rudimentarias estadísticas pero en forma de gráficos los tiempos demandan transformación como dos células que se fusionan en el encuentro y dan lugar a un organismo diferente supongo que el equipo nos señalará el camino la que sigue por favor como ahora nos lo señalan los autores de hacia una visión antropológica de la discapacidad no podemos entendernos porque no somos capaces de renunciar al privilegio de lo que somos la transición es un puente colgante un destiladero frágil e inestable a menudo atravesado por un idiota como su servidor pero que ahora con la lectura de este libro soy un poquito menos por lo que lo doy gracias a Carmelita y a María La Metropolitana en la Filminería 2017